Buenos días a todos, bienvenidos al canal, un día más, sé que os tengo bastante abandonados, lo sé, soy consciente, últimamente tengo mucho trabajo y es complicado, es complicado, intento subir un poco vídeos de Brawl Stars, un poco de todo, porque me es mucho más fácil que estar buscando información y liando la parte, ¿de qué vamos a hablar? Pues bueno, Hellblade, Hellblade, los de Ninja Theory o Teoría Ninja, aquí está la traducción eh, han compartido, lo leo en la traducción, el modo fotografía regresa en Hellblade 2, aquí hay algunas fotos que tomamos usando únicamente el modo foto en el juego esta semana vale, o sea, esto es una auténtica locura, o sea, yo sé que mucha gente dice, no, que The Last of Us, que tiene unos rostros, que tal esto está ya por encima de cualquier videojuego, o sea, esto es ahora mismo el tope gráfico es increíble, o sea, yo, o sea, esto, no puedo ampliarlo aquí, pero en el móvil amplié la imagen y me quedé flipado como se veía el ojo o sea, esto, o sea, esto no tiene ningún puyotero sentido, pero ningún puyotero sentido, eh una auténtica pasada, o sea, y esta foto, como se ve el ojo claro, yo entiendo que hay juegos que son de mundo abierto, que tú no le puedes poner esta carga gráfica a un juego de mundo abierto como por ejemplo Starfield, la gente criticaba a Starfield, y puedo entenderlo hasta cierto, hasta cierto punto, ¿no? porque toda Starfield, con lo grande que es, y lo brutal que es, me metes estos gráficos y no es que explote la videoconsola, sino que te explota, te explota la casa, te explota la casa, ¿no? es lógico entonces los, los juegos que son más pasilleros, más, más lineales, suelen tener mejores gráficos desde siempre ¿vale? pero es que esto es, o sea, los poros aquí, eh, todo, 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 es una, una, una locura por cierto, antes de seguir, acabo de subir vídeo de la Aspartan, eh, lo tenéis aquí ¿vale? eh, sufriendo en el barro, eh, tenéis bajo la descripción el canal secundario, que es este de Fruit Fitness y nada, eh, que lo sepáis, si queréis echarle un ojo, no he subido hace nada con los datos del móvil, porque es que no tengo wifi, es otra de las movidas por las que no puedo subir vídeo ni puedo estar, o sea, es que es todo una, una, una locura, ¿vale? entonces, bueno, vamos a ver un poco qué dice esta gente, pero que esta gente al final no, no, no dice nada o sea, la verdad que esta foto es espectacular, o sea, espectacular pero ese es el debate, ¿no? ahora, ¿no? no, es que... The Last of Us, ya pero es que ahora qué, ahora qué va a tener la Play, ¿no? juegos de mundo abierto... ni uno Starfield es un... son varios mundos abiertos, ¿no? o sea, ¿qué tiene Play ahora mismo, no? si te pones a pensar ya, ya la tontería de, ¿no? los gráficos, los gráficos pues bueno, todos los juegos que ha ido sacando Sony este año han sido, eh, bueno, este año, en estas generaciones intergeneracionales, eso ya lo sabéis entonces ningún juego ha explotado lo que viene siendo la PlayStation 5 y me vienen, me vienen con... con noticias de PlayStation 5 Pro y dices, a ver PlayStation 5 Pro ¿a dónde vamos a ir con PlayStation 5 Pro? vamos a dejar la foto hasta aquí ¿a dónde vamos a ir con PlayStation 5 Pro? porque claro, si la PlayStation 5 vale 550 ¿cuánto va a valer la PlayStation 5 Pro? para que sea... para que haya un cambio real que digas, no, es que voy a dar un salto mínimo, 100 euros más mínimo, y por 100 euros no va a tener ni 32, ni 64 Teraflops como se está empezando a decir por... por 100 euros o sea, no te va a cambiar absolutamente nada y para que sea un cambio notable que tiene que irse a 200, 300 euros más nadie va a comprar una videoconsola a 800, 900 euros saliendo los juegos en la PlayStation 5 actual o sea, nadie lo va a hacer y si lo haces es que directamente es que estás cu, 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 cu o sea, algo no te funciona ¿no? eh... pueden pasar dos cosas si sacaran la PlayStation 5 Pro que... que no la van a sacar y si la sacan pues me pareciera un insulto a todo el mundo a todos los usuarios eh... pueden pasar dos cosas que la saquen y bajan el precio de la PlayStation 5 actual y te quedes en plan ajá o sea, me bajas el precio justo cuando me sacas la... se me ha congelado eso justo cuando me sacas la PlayStation 5 Pro quiere decir que el precio de la PlayStation 5 ha estado inflado quien sabe años o desde el principio ¿no? porque claro justo sale la Pro y me bajas el precio has estado abusando ¿no? has estado con el precio alto ¿no? o podría pasar que directamente pues eso la otra se vaya de precio desorbitadamente a... 650 700 es que no la compra nadie no la compra nadie es que no no lo puede comprar nadie lo siento me parecería me parecería mal más que nada porque hasta la fecha es lo que dije antes al principio todos los juegos multigeneracionales o sea ninguno explota las características de PlayStation 5 o sea hay juegos que son de terceros que si explotan más lo que son las videoconsolas que los propios de Sony o sea los gordos los juegos gordos intergeneracionales y el que no como Spider-Man que es el único que no si veis comparativas del Spider-Man de PlayStation 4 con el Spider-Man de PlayStation 5 evidentemente el de PlayStation 5 tiene trazado de rayos pero tiene un trazado de rayos ya sabéis muy muy extraño no es un trazado de rayos poderoso no es un es un lavado ¿no? de trazado de rayos quitando ese juego que realmente con las comparativas ves que es un juego de PlayStation 4 porque prácticamente es un juego de PlayStation 4 prácticamente las comparativas se ven igual evidentemente lo que digo se ven un poquito mejor los reflejos y tal porque tiene ese trazado de rayos God of War es un juego diseñado en PlayStation 4 pero en PlayStation 5 te va a más FPS y los que te han ido en PlayStation 5 porque al final sacar una videoconsola y no tener juegos para ella exclusivos es una tocada de narices ¿no? es como diciendo oye ¿dónde están mis juegos? ¿no? los que habéis sacado ha sido ¿cómo se llama? Ratchet & Clank Returnal y para de contar ¿no? bueno Spiderman pero los gordos gordos han salido en PlayStation 4 para sacar dineritos entonces no sé yo creo que una PlayStation 5 Pro ahora mismo no es necesaria no se ha explotado la PlayStation 5 para nada en el caso de Xbox pasa prácticamente lo mismo ¿no? digo prácticamente porque Starfield por mucho que se critique es el primer juego realmente que en PC necesitas un SSD o sea tenéis vídeos en YouTube no me lo estoy inventando yo de gente jugando al juego sin SSD tarda en cargar los mundos una barbaridad o sea necesitas un SSD sí o sí porque si no es injugable ya os quejáis de los tiempos de carga pues imagínate sin SSD o sea estamos hablando que para bajar de la nave no te lagues para bajar de la nave estamos hablando que igual se tira un minuto o sea es infumable o sea es injugable ¿no? entonces en el caso de Xbox sí que hay juegos que que sí que aprovechan cosas de nueva generación como es el SSD porque en las anteriores generaciones no había SSD pero en el caso de PlayStation no y este juego que estáis viendo aquí el Hellblade 2 sí que va a pegar duro y sí que va a demostrar cuidado no solo Series X sino Series S también vamos a ver Series S cómo mueve esto porque si Series S mueve esto a 1080 clavados y así con esos gráficos nada de tontería de que le bajo eso no no con los mismos gráficos pero a 1080 luego vendrán los listos de turno a coger la versión de Series S la Series X y a Series S haréis zoom al infinito y lo vas a ver pixelado evidentemente está a 1080 de lejos se ve más borroso hay menos píxeles claro que sí hazlo de cerca animal de bellota ¿vale? pasará es una cosa que pasará entonces bueno este juego va a dar que hablar va a dar que hablar veremos a ver eh cómo cómo se ve es que si esto es del modo foto evidentemente evidentemente el modo foto tiene su trampa el modo foto es como que cambia todo y se ve mejor pero oye no he visto un modo foto mejor que este o sea no he visto nada mejor que esto y me pondréis las fotos de The Last of Us de no sé qué que ni siquiera es modo foto ni en nada o sea que son son eh imágenes de de trailer de ¿sabes? pero que que esto es del juego esto es el juego pausa y modo foto ¿vale? pausa y modo foto ¿vale? pausa y modo foto o sea esto es una rayada esto es una una locura en fin si queréis verme sufrir como un desgraciado eh bajo la descripción tenéis el canal secundario Fruit Fitness eh y me vais a ver sufrir porque han sido 21 kilómetros de de auténtica agonía pero auténtica auténtica agonía y y lo pasé mal o sea se me supieron los dos gemelos los cuádrices los los isquios o sea todo 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 las piernas caos o sea me he tirado todo el domingo sentadito eh viendo viendo series de televisión y editando el vídeo claro el único que he hecho eh por cierto si queréis que suba vídeo del cheat meal de me metí un McDonald's para tres me metí casi 5.000 calorías del tirón puedo subir el vídeo del cheat meal que hice después de la carrera eh me lo dejáis en los comentarios de este vídeo del que tenéis aquí en pantalla de la Spartan y nada ¿por qué te lagras? eso porque estoy sin memoria ya no tengo almacenamiento mil gracias a todos y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima chau chau